¿Sorprendido por el fresquete que nos castiga hoy? Sí, la verdad que sí, todos los noticieros estaban dando que se venía una ola de frío bastante significativa y bueno, lo está demostrando, es una helada muy grande esta mañana. Hay que cuidarse, porque además de lo del COVID, el frío, son varias cositas a tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta, sí, porque el frío es como que alimenta el virus. ¿Cuántos años tiene? Yo 18. Yo 19. Por eso no tiene frío, ¿eh? Ahí está la clave, el secreto. Por el sol. Bueno, tomaron algo calentito ya, como... Sí, un café trajimos en un termo. Compramos unas donas así ricas, así que estamos bien alimentados ahora. El paso rápido, ¿eh? Ayuda a combatir el frío. Por el solcito, hay que caminar. Sí, estábamos luchando para nosotros y por las sombras. Sí, porque en las sombras está fresco, hace mucho frío. Bueno, viviendo algunas vidrieras. Sí, también. Estamos en busca de trabajo ahora. En busca de trabajo. Sí, encima ahora en estos tiempos es medio difícil encontrar trabajo. Tenemos bastante bien provisto de abrigo, tenés una buena campera, la chalina, sería. Y el gorro y el barrijo, ¿qué ayudan estos días? Sí, sí, mucho frío. Yo hacía rato que no sentía frío como este invierno. Este invierno se hizo frío. Normalmente hay sol, ¿no? El sol ayuda, ¿eh? El poncho de los pobres. Y al no haber viento, es pasable el sol. Sí, 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 realmente es un día maravilloso. Y el sol sí, el sol ayuda muchísimo. La verdad que es el poncho de los pobres, como dicen todos. Pero, no, la verdad que es un día realmente maravilloso. Lo de tu vestimenta, ¿es coincidencia o es para... o es elegancia? No, creo que tratamos de hacer una monocromía. En el vehículo en que me lleva es negro y, bueno, me he visto a la moda. Pero el negro atrae al sol, los rayos solares, ¿no? O sea, hoy estás piola. Sí, y ojalá que también nos atenúe el frío que está haciendo, que realmente es sumamente importante. ¿Me prestás el transporte? Sí, cómo no. Es un transporte que también se viene al futuro. Así que con mucho gusto vas a poder circular con el mismo. El viento no golpea tanto en el pecho, no levanta tanta velocidad. No, no, obviamente que no. Lo que sí es muy práctico y creo que, bueno, ayudamos a muchos para evitar la polución.